La máquina de adentro, que voló la cerca Toca los toros en la delantera por primera vez Motor Longsing, el 100% de estilo, dale estilo a tu cabello con Echo Styler Una gelatina para cada estilo Bueno, están bombardeando aquí Económico y flexible Piqueri siguió rumbo al par 66 Poyet Y comunicaciones Se durmieron, el coche Se durmieron Dos hombres ha enfrentado al Albuquerque cuando está entrando Ha retenido la pelota Con un elevado muy corto que no habría podido Pues La pelota va atrás, está Y esto está La copia del boleto para solicitar el reembolso de la tarjeta de turista, recuerdo De suavidad, con su avizante brillante, un nuevo nivel Con el delante, el jardinero central Y lo atrapa Compra en farmacia, Carol Y así detrás sucursal está en San Pedro de Macorís La Romana, Punta Cana, Bávaro y la... Bueno, Siriza fue para la tercera Se lo cantan Vamos a ver si le están dando robo O indiferencia El juego de la serie final que está 2-0 Otra vez, el picheo adentro y lo expulsaron Y pagos Sin final, su centro financiero familiar Lo alto y por la cabeza La línea que atrapa el torpedero y se acabó Un saludo a la siguiente 1-0 2-0 3-2 1-0 5-4 7-2 7-8 6-8 7-9 7-9 8-9 9-8 8-9 9-7 Gracias por ver el video.